Uy, inventame un rinconcito en el mundo Donde yo pueda esconderte mi vida Donde no moleste nadie Donde pueda besarte sin que nadie diga nada Donde pueda besarte en mi amor, yo voy a llorar Oye, inventame un rinconcito en el mundo Donde yo pueda esconderte mi vida Donde no moleste nadie Donde pueda besarte sin que nadie diga nada Donde pueda besarte mi amor, yo voy a llorar Donde no tenga que pedir permiso para verte Donde no tenga que llevarte tan desgraciarte Ser tu amigo totalmente es una locura Yo no voy a ser tu amigo porque te amo demasiado No voy a terminar contigo Aunque me caiga el mundo en chismas Permite que te vuelva de mi metro, no me olvides No me dejes vivir que te quieres tanto Y que nunca vas a dejarme Que me ha intentado siempre a mi lado A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo Oh, si pico de la noche del día Oh, si pico de la noche del día A tu lado pierdo la noción del tiempo Sabes que me quita tu risa de esa botanita Que me tiene preso A tu lado yo no siento frío A tu lado yo no siento miedo A tu lado yo me siento niño Cuando tienes un juguete nuevo Perdido por arriba ¡Suscríbete! 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 Gracias.